El objetivo de la diplomacia económica es la defensa y la promoción de los intereses económicos españoles en el ámbito internacional. Para ello, un instrumento importante es dar a conocer la oferta exportable de los productos y servicios punteros por los que con mayor frecuencia se interesan los operadores y las autoridades extranjeras. Como complemento a los programas que el ICEX y otras instituciones llevan a cabo de promoción de productos y servicios españoles, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación lleva a cabo dos programas. Uno para embajadores españoles destinados en el exterior y otro para embajadores extranjeros acreditados en España. Los encuentros con embajadores de España datan del año 2008, tienen una cierta tradición y consiste en convocar a embajadores que llevan al menos dos años en sus países de destino para que expongan las oportunidades y desafíos que ese país ofrece a los empresarios e inversores españoles. Se trata de encuentros que duran alrededor de una semana, en los que se visita a dos cámaras españolas al menos, al Club de Exportadores y otras instituciones. En esa oportunidad, los embajadores que asisten como oponentes exponen esas ventajas y esas oportunidades y los asistentes tienen la oportunidad de preguntar sus dudas y sus inquietudes. El programa con embajadores extranjeros acreditados en España es relativamente reciente, pero ha tenido muy buena acogida. Se trata de que los máximos representantes de los países extranjeros en España tengan la oportunidad de conocer los sectores y las empresas punteras a efectos de dar a conocer en sus países la tecnología española. Generalmente se interesan por sectores como infraestructuras, tecnologías de la información y la comunicación, aeronáutica, automoción, energía. El trinomio sector, empresa y país se selecciona en función de las licitaciones previstas y las operaciones que hay en trámite. Una vez seleccionado el sector y las empresas, estas hacen de anfitriones y organizan la visita, presentan su tecnología, presentan sus productos y organizan una visita guiada. A nuestro entender, se trata de una tarjeta de visita excelente y una forma inmejorable de establecer una confianza y mejorar la reputación corporativa. Gracias por ver el video.